Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo otro haul de compras y es que como saben, siempre que viajo aprovecho en comprar varias cositas. Entonces, este tipo de videos sí se me juntan bastante, pero bueno, tengo otros productos que les voy a enseñar el día de hoy. Tengo esta bolsa enorme de la marca SHEIN, pero no solamente tengo cositas de SHEIN, tengo cositas de SHEIN GLAM también, que les estaré enseñando en un próximo video para que este no se haga demasiado largo. Pero bueno, vamos a iniciar así muy aleatoriamente lo que vaya sacando de esta bolsa. Tengo entre ropa, accesorios, hay un poquito de todo, cositas para el cabello también, brochas de maquillaje, que estas no son necesariamente de la marca SHEIN GLAM, pero vi este set que me llamó muchísimo la atención, sobre todo para hacer cejas y delineados. Si no me equivoco, este set lo vi en un TikTok con una chica donde mostraba estas brochitas y me llamaron muchísimo, muchísimo. Quiero que vean que son tres y de hecho son más grandes de lo que yo las imaginaba, pero sí son súper, súper planitas. Trataré de dejarles la imagen del, o el ID por lo menos del producto, para que ustedes también puedan, puedan buscarlo si es que se animan. Pero quiero que vean cómo se ven estas tres brochitas, que les digo son súper, súper planitas. Honestamente la biselada yo me la imaginaba más pequeñita, porque pensé que me iba a servir quizás para las cejas, pero no, es bastante anchita, ahí pueden ver es la más ancha de las tres. Pero les digo que me llama mucho la atención, sobre todo para hacer delineados con sombra, con gel. Igual de todas maneras se los puede utilizar para cejas también, quizás esta que es la más pequeñita. Y se las siente bastante suavecitas, la verdad. Ya vamos a estarla probando, vamos a ver qué tal funciona y demás. Pero bueno, esta fue una de las primeras cositas que compré. Que les digo, si bien no son necesariamente de la línea de SheGlam, sí son para maquillaje. Vamos a sacar aquí una prenda de vestir. Y pues al igual que hace un tiempo les hice un haul de SheGlam. Aquí no tengo mucho cómo enseñarles las prendas ya puestas. Pero voy a tratar de subirles el haul de la ropa, sobre todo. Lo más antes que pueda por TikTok o por shorts, que es donde generalmente me mido estas prendas. Pero bueno, lo que tengo acá es un pantalón que me encantó porque es un pantalón algo más formal. Saben que yo soy muy sport, pero sí de vez en cuando, en ciertas ocasiones, necesito utilizar prendas algo más formales. Entonces, empecé a ver pantalones y me llamó muchísimo la atención este. Que les digo, voy a tratar de dejarles la imagen aquí al costado. Es de una tela delgada, pero no tan delgada. Y a esto me voy con que no, siento que es una tela que no transparenta. Entonces, sí se la ve de buena calidad. Como pueden ver, tiene esta como que aberturita. El pantalón es así sueltito, sin bolsillos ni nada. Ahorita está mega arrugado. Es de botapié recto. Y en la parte de atrás tiene un zipper tan invisible. De estos zippers que no se ven, yo la tengo esta en la talla S. Yo les había mencionado bastantes veces que en SHEIN, siempre que compro ropa, si tengo la opción de una XS, me compro una XS. Si tengo la opción de una S, únicamente compro la S. Pero me he dado cuenta y ahorita les voy a enseñar en qué prenda. Sobre todo en blusas, las XS sí me quedan muy, muy justitas. Entonces, he estado pidiendo únicamente S. Y en este pantalón creo que no había tampoco XS. Solo había esta S. Y la verdad es que siento que me va a quedar súper bien. Les digo que tiene este trocito de tela a un costado que hace que se luzca, que tenga un detalle más bonito porque tiene estas tiras. Entonces, lo amarras al costado y cae súper bonito. Me gustó muchísimo. Y la verdad es que teniéndola ya aquí también veo cómo la tela está muy, muy buena. Es, les digo, liviana, pero no es transparente. Y no se la siente, pues, una tela así muy barata. Se la siente de muy buena calidad, la verdad. Y este va hasta la cintura. Así que estoy súper contenta porque les digo, sí me estaba haciendo falta una prenda de este tipo. Después, bueno, ahora sí me voy a pasar a la blusa que les digo, que espero que la alcancen a notar. Es justamente este topsito que tengo. Lo estrené el día de hoy. Y este topsito que también estará ahí al lado de su foto es en talla S. De este sí había un XS, pero les digo que en la última vez que compré Shein, las blusas que las tenía en XS eran demasiado cabales. Me ajustaban un poco. Así que ya solamente estoy comprando ese en blusitas. Y me encantó, la verdad. Es de una tela, ¿qué les puedo decir? Tipo nylon. Pero no es de ese nylon que con el calor se te pega al cuerpo, que es incómodo. Es bastante suavecito. Porque, de hecho, saben que ahorita estamos con un calor, pero infernal a otro nivel. Y espero, ahorita no sé bien cómo están quedando los videos. No es el primero que grabo, pero todavía no he editado ningún video. Y no sé si se alcanza a escuchar que tengo prendido el aire acondicionado. Pero es que no hay manera de vivir sin aire acondicionado. Realmente está el calor muy extremo. Y les digo que esta tela ha sido muy fresquecita. Estuve hoy todo el día puesta. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Pueden ver que tiene, sí, el diseño de la bandera americana. Y es cortita. No sé si se alcanza a notar que es cortita. La imagino un poquito más larga. Pero sí es bastante cortita. Así que esta sí me ha gustado bastante. Después acá tengo un pantalón. Que no es la primera vez que compro jeans de Shein. Y la verdad es que me han salido bastante buenos. Y uno que me llamó muchísimo la atención por el detalle que tiene en la parte de arriba. Es este de acá. Que como pueden ver, en los costados tiene una abertura. Pero tiene unas cadenas que, digamos, cierran y ajustan esa parte. El jean después es completamente ancho. Espero que vean ahí que sí es bastante anchito. El bota a pie es recto. Por la parte de atrás viene con sus bolsillitos. Igual está un poquito arrugado. Pero me gusta cómo se ve y cómo se siente. Este jean no es tampoco para nada delgado. Me gusta muchísimo. Y este yo lo pedí en la talla S también. Así que bueno, ya me lo estaré midiendo. Ya estaremos viendo qué tal. Pero por el momento, la verdad, les digo. Los jeans que he probado, bueno, que tampoco son demasiados. Con este son dos. Pero sí siento cómo la tela es súper buena. Es bien gruesita, bien resistente también. Así que bueno, ya más adelante me lo estaré probando. A ver qué tal funciona. Y siento que con este tipo de blusitas así bien cortita. Porque es un jean de cintura alta también. Siento que se puede ver súper bonito. Después acá tenemos otra prenda de vestir. Y esta vez es otra sudadera. Si recuerdan, si me siguen de hace un par de años. En el primer haul de Shein les mostré unas sudaderas. Que tienen por dentro tipo polar. En diferentes colores. Me gustaron demasiado. Y me pedí esta otra. Que tiene este diseño de corazón súper súper bonito. Ahí quiero que lo vean. Y sí, la verdad es que no hay falle con ellas. Lo único que hay que tener cuidado. Esta si no me equivoco es en la talla S. Sí, en la talla S. Es que la parte de afuera. Que es un poquito más brillosita. Con el uso. Sí llega a hacer bolitas. Entonces hay que tener cuidado a la hora de usarla. De no estar quizás raspando mucho. Apoyándote mucho en mesas. Frotando. Porque se van a llegar a hacer bolitas. Sobre todo en las mangas. Que es lo que está más expuesto. Pero por lo demás a mí me encantan. Y son bien abrigaditas. Porque les digo que por dentro. Tienen esta tipo frisa como polar. Entonces para donde yo vivo. Que si saben hace muchísimo frío. Son excelentes. Y estos sus estampados me encantan. Así que por eso me pedí otra más. Y algo similar. Bueno, creo que la tela es similar. Porque el modelo sí es bastante diferente. Es este otro. La verdad me llamó la atención. Porque siento que es muy versátil. Puedes utilizarlo de un modo algo más elegante. Quizás con unas botas. O algo mucho más sport. Con unos tenis. Quiero que vean esta de acá. Que les digo. También es tipo sudadera. Porque tiene su capuchita. Pero quiero que vean el detalle en los hombros. Me encantó como se le veía este a la modelo. Porque los hombros son con este detalle más ahombado. Medio arrugadito por acá. Entonces siento que este detalle. Hace lucir quizás un poquito más elegante la prenda. Y la hace más versátil. Incluso siento yo hasta para ponértela con tacos. Así que me ha gustado bastante. El color también. Al igual que el anterior. Es frisadita. Es de esa misma tela. Entonces sí siento que también hay que tener ese cuidado. Para que no se haga bolitas. Por lo demás. La verdad es que me ha encantado. Después me pedí esta billetera pequeñita. Que honestamente pensé que era un poquito más pequeña. Yo no soy de llevar mucho billeteras grandes. A mí me gusta más utilizar un monedero. Únicamente con el dinero que voy a necesitar. Y ya. Porque solo guardo eso. Y el que yo ya tenía. Que era de Victoria's Secret. Estaba súper súper viejito. Entonces me fui a buscar a Shein Una. Y me encontré con esta. Que me gustó bastante por su diseño. Su estampado. Les digo. Sí está un poquito más grande. De lo que me gustaría. Pero aún así siento que es práctica. Cuando lo abro por dentro. Así es como se ve. Viene con un cierre en medio. Y algunos compartimientos. Para poner tarjetas. Tu dinero. Y demás. Entonces no está nada mal. Espero que quepa en mis bolsillos del diario. Porque les digo. Eso es lo que me gustaba del otro monedero. Que era bien práctico. Para llevármelo. Y en cualquier bolsillo cabía perfecto. Pero bueno. Este también ya lo voy a estar poniendo en uso. Y ya les diré que tal. Pero sí. La verdad. Se ve de muy buen material. De muy buena calidad también. Como todo lo que he probado. Hasta el momento de Shein. Ahora me voy a pasar a carcasas. Para el teléfono carcasas. Tengo varias. Déjenme encontrarlas todas. El año pasado. El anteaño pasado. También compré varias carcasas para el celular. Y es que tienen modelos tan tan bonitos. En esta ocasión compré. Creo que solo cuatro. Porque no estoy encontrando más. La primera que les voy a enseñar. Es esta que viene. En un tono degradado. De rosado. Qué bonita se ve. Les digo que los cases también. De celulares de Shein. Me han salido súper súper buenos. Son bien resistentes. Este es de goma. Pueden ver. Entonces es bastante flexible. Tiene aquí el detalle de un avioncito. Y las camaritas tienen protector. Entonces está súper súper bueno. Me gustan bastante. Les digo los cases. Y por supuesto. Estos mismos modelos. Estos no solamente los tienen para iPhone. Tienen para un montón de teléfonos. Ya les toca a ustedes ahí buscar el modelo de celular que tengan. Pero sí pueden encontrar estos mismos modelos en otras marcas. Para otras marcas de celulares también. Este otro que es un. No necesariamente blanco. Pero quizás un perladito con dorado. Súper bonito. En este costadito tiene algunos detalles. Dice nice. Y pues les digo también. Este es de goma. Está precioso. Definitivamente yo recomiendo a ojos cerrados. Los cases de Shein. Porque les digo. Estos últimos. Este último año y medio. Ha sido todo lo que he utilizado. Y me gusta tener varios para cambiar. Muchas veces cuando tengo algún evento especial. Y quiero combinarlo con la ropa. Entonces. Ahí es cuando les voy cambiando los cases. Tengo este otro que también es de una goma un poquito más suavecita. Este dice love. Always believe in yourself. Get rich. Love a este costadito también. O sea súper bonitos. Creo que los diseños son bien innovadores. Eso me encanta. Y este tiene. Este guatito también. Que imagino va por el costadito. Que en ninguno de los cases que compré hasta el momento tenía. Pero bueno. Esto sí también se agradece. Y ya el último que tengo. Que tendría que decirles. Es de mis favoritos. La verdad es que los cuatro me han gustado mucho. Pero este me encanta. Definitivamente me encanta. Es este otro transparente. Que como pueden ver. También tiene como una especie de degradado. De rosado a transparente. Tiene los corazones. Dice happy sweetheart. My love. Igual. Detalles bien bonitos. Y este. Que no tienen los demás. Es esta abertura. Esta ranurita. En la que pones el celular. Y aquí perfectamente. Puedes guardar tarjetas. Puedes guardar dinero. Lo que tú quieras. Pero sí. Siento que hace lucir súper bonito. El teléfono. Así que bueno. Ya también le estaré cambiando. Le estaré probando. Estos nuevos cases. A mi teléfono. Pero sí. Son un producto. Que a ojos cerrados. Recomiendo. Para comprar. Dentro. De jean. Me voy a pasar. Ahora. A este set. De espátulas. De hecho. Compré tres. Porque quiero darle una. A mi mamá. Y otra. A mi hermana. Porque sé que les van a ser útiles. También. Son estas. Espátulas. De doble punta. Que quiero que vean. Por un lado. Viene como una cucharita. Y por el otro lado. Pues viene literalmente. Como una espátula. Planita. Estas espátulas. Me llamaron bastante la atención. Para sobre todo. Terminar productos. Porque saben. Que cuando se me termina. Un corrector. Una base. Y demás. Yo suelo retirar. El dispensador. Y pues cuando la brocha. No llega al final. Me tengo que ayudar. De la colita. O de una brocha de ojos. Para sacar lo último. Entonces. Cuando vi esto. Dije. Esto es lo que realmente. Necesito. Para vaciarle. Todo el producto. A el maquillaje. Cuando me estoy terminando. O también para cremas. No sé. Para cualquier otro producto. Siento que es súper versátil. Así que. Me compré ese. Y les compré también. A mi mamá. Y a mi hermana. Un par. Después. Acá tengo. Estas liguitas. De cabello. Estas que son. De goma. Que pues sí. En algún momento. Se rompen. Son bastante económicas. Pero. Estas se las siente. Bastante. Gruesitas. Honestamente. A comparación. De otras que yo tengo. Las siento un poquito. Más grandes. Y más gruesitas. Súper útiles. Para peinado. Saben que últimamente. Hace unos meses. Se me ha pegado. El querer peinarme. Un poquito más. Aunque quizás. No me sale como quisiera. Porque sí. Tengo el cabello. Bastante rebelde. Pero. Sí. De estas me hacían falta. Yo tenía. Otras de colores. Pero me di cuenta. Que las que más utilizaba. Eran pues. Las negras. Así que me compré. Un paquetito. Enteramente. De este color. Y junto con esas liguitas. Me encontré. Con estas. Como decoraciones. Son como ganchitos. Para el cabello. Que pues sí. También te ayudan. A sacar peinados. Por así decir. Un poquito más elaborados. Vienen en diferentes formas. Diferentes tamaños. También. Y la verdad. Es que nunca he utilizado. Este tipo de ganchitos. Espero que no sea demasiado complicado. Yo como idea. Tengo que se los engancha. En el grupito. Digamos. De cabello. Pero bueno. Ya me tocará. Y experimentar. Esperemos que esto salga bien. Y ahora sí. Creo que el resto. Que me queda. Son. Aretes. Collares. Y algunas pulseras. Por ahí. Me emocioné. Viendo ese sector. Y lo primero. Que tengo acá. Son estos aretitos. De unas florcitas. Que de hecho. Yo la primera vez. Pedí un collar. Entonces. A motivo de hacerle juego. Porque el collar. Tenía justamente. Esta florcita. También. Con propósito. De hacerle juego. A ese collar. Es que compré. Estos aretitos. Si no me equivoco. Son tulipanes. No estoy segura. Pero se ven bien bonitos. Bien bien bonitos. Y pues les digo. Los vi. Me hicieron recuerdo. A ese collar. Y dije. Bueno. Voy a hacerle el juego. Finalmente. Porque ese collar. Si lo he terminado. Utilizando. Bastante. Cuando tengo algún evento. O alguna otra cosa. Alguna salida. De día. De noche. Lo he utilizado bastante. Y aún está. En muy buen estado. Después compré. También. Estos otros aretitos. Que me parecieron. También. Preciosos. A todo esto. Vale recalcar. Que estos aretes. Si los compro más. Son para. Hacer videos. Para alguna salida. Y demás. Porque del diario. Saben que yo no utilizo aretes. De hecho. Ahorita. No tengo aretes. Porque no los traje. Son estos. Los que quizás. Utilicen algún momento. Y el problema. Es que. Yo tengo las orejas. Algo sensibles. Yo no tolero. Utilizar aretes. De fantasía. Mis orejas. Se irritan. Me empiezan a doler. Se inflaman. Horrible. Mis orejas. Solo aceptan. Aretes. De oro. O plata. Entonces. A mí. La verdad. Y esto. De esto. He sufrido. Toda mi vida. Pero yo siempre. He amado. Los diferentes modelos. Colores. Y demás. Que ves en aretes. Entonces. Bueno. Solo para quitarme. Digamos que el gustito. Los utilizo. De vez en cuando. Y poco tiempo. Pero realmente. Disfruto mucho. El poder utilizarlos. Y bueno. Estos. Les digo. También. Para hacer videos. Y demás. Me sirven un montón. Otro producto. Que compré. Y aquí. Ya completé. El jueguito. De la. De los tulipanes. Que les decía. Es este. Este. Esta pulserita. Que tiene. Esta misma. Florcita. Y ahorita. Se los voy a enseñar. Viene un poquito. Enredada. Ok. Creo que esto viene así. Quiero que vean. Nada más. Que cosa. Más bonita. Es esta pulserita. Y viene. Y viene con este regulador. Que me encanta. Porque luego. También. Eso a mí. Me pasa mucho. Yo tengo las muñecas. Bastante delgadas. Entonces. A mí. Las pulseras. Que ya vienen. Con un tamaño. Que no se pueden ajustar. No me funcionan. Porque usualmente. Se me salen. Entonces. Yo siempre busco pulseras. Que se puedan ajustar. Que se puedan regular. Y vean. Nada más. Que cosa. Más bonita. Está súper. Súper bonita. Esta pulsera. Que les digo. La compré. Pensando en los aretes. Y el collar. Que ya tengo. De esta formita. Así que bueno. Me cae. Como anillo. Al dedo. Que creo. Eso me faltó. Un anillo. De tulipa. Pero bueno. Ya para otra ocasión. Será. Otro producto. De billutería. Que tengo. Es este collar. Que me pareció. Hermosísimo. Les voy a dejar la foto. Aquí un costadito. Porque este collar. Quizás. Mostrándoselos así. Nomás. No se luzca. Como debería. Y de hecho. Viene bastante. Enredadito. Vamos a tratar. De enseñárselos. Como realmente es. Este es un collar. Para la espalda. En realidad. Déjenme ver. Como viene. Como es que viene. Esto. Esto es más o menos. Una cosa así. Por la parte de adelante. Esto es lo que va. Acá. A la garganta. Tiene por acá. Su brochecito. Pero todo esto. Cae. En la espalda. Y para esas blusas. Que tenemos. Con el escote. Bastante bajo de la espalda. Siento que se ve precioso. Yo tengo dos bodys. Justamente. Con este escote. Y pensando en ellos. Es que me animé. A comprarlo. Me parece precioso. Tiene un diseño. De mariposas. Y pues. También les digo. Se ve súper. Súper bonito. Después. Ya. Más adelante. Les diré. Qué tal. Quizás. Les comparta. Por historias. Por Instagram. Cómo me han. Quedado. Este collar. Pero si realmente en la foto. Se ve súper bonito. Y les digo. Así también en vivo. El producto. Se ve tal cual. Sacamos más productos. Les digo. En billutería. Se me fue la mano. Tengo aretes. Pero hasta. Para el ombligo. Yo tengo un arete. En el ombligo. Entonces. Me encontré. También con piercings. Y me traje. Un par. Si son de acero. Inoxidable. Porque hasta donde sé. Eso es lo recomendado. Siempre utilicé. Yo. Aretes de acero. Inoxidable. Yo ya tengo. Este arete. Como unos. 16. 17 años. Fácilmente. Entonces. Siempre lo he cuidado. Así. Siempre tengo. Ese cuidado. De que si sean. De acero. Inoxidable. En su descripción. Decían eso. Y pues. Quiero que vean. Nada más. Esta joyita. Se ve precioso. Es plateado. Tiene un detalle. De corazón. Entonces. Ya me lo estaré probando. También. A ver. Qué tal se ve. Pero. Me gustó. Porque de hecho. Hace años. Años. Que no cambió. Mi arete del ombligo. Tengo varios. Pero digamos. Que ya no había. Había como que perdido. Un poco. Esa emoción. Por cambiar mucho. Aretes. En el ombligo. Y me quedé. Me quedé con uno. Y me quedé. Años. Con ese. Así que. Aquí tengo ya. Para jugar. Un poquito más. Y ver qué tal se ven. Y otro. Es este. Que si pueden ver. Es mucho más grande. También tiene forma de corazón. Pero este. Si tiene. Como que el segurito. Hacia abajo. Es como que este. Entra por arriba. Usualmente. Los aretes de ombligo. Entran por el hoyito. De abajo. Y es arriba. Donde se los asegura. Este entra al revés. Entonces también. Ya me lo estaré midiendo. A ver qué tal me queda. A ver qué tal se ve. Después. Acá. Tengo. Este. Si no me equivoco. Es un collar. Otro diseño. Que vi bastante. Y que me gustó mucho. También. Son estas. Como margaritas. Me parecieron. Preciosas. Quiero que vean. Nada más. Como se ve. Este collar. Que es. Sí. Un poquito asimétrico. Porque empiezan. Como que las margaritas. Desde acá. Y luego caen. Aquí un poquito. Está súper. Súper bonito. También. Ya muero por usarlos. Había escuchado. De los collares. De Sheet Lam. Antes de haber comprado. Si quiere. El primero. Que se oxidaban rápido. Que una puesta. Y después se oxidaban. Y que ya no servían. Y demás. Yo tengo. Como unos. Cuatro. Tres o cuatro. Sí. Creo que cuatro collares. De Shein. Y a ninguno. Le ha pasado nada. Hasta ahora. Yo los sigo guardando. En las bolsitas. Que vienen. Pero. Sí. A ninguno. Le ha pasado nada. Eso como dato. Ya depende también. Yo creo. Como los cuides. El clima. Quizás. En el que estés. O tener cuidado. De que no se moje. Siento que eso es importante. Pero bueno. Eso les digo. Como una experiencia mía. Después. Acá tengo. Estos otros. Aretitos. Que también me parecieron. Preciosos. Son en forma. De hojita. Ahí espero que lo alcancen. A notar bien. Son grandes. Sí. Pero no son nada pesados. Son bien livianitos. Que eso es otra cosa. Que yo no tolero demasiado. Aretes demasiado pesados. Realmente. Me lastiman las orejas. Así que bueno. Agradezco que estos no lo sean. Y de hecho. Ya en la página. Sí se notaban. Pues que no eran aretes. Tan pesados. Porque les digo. Finalmente. Solo un contorno de hoja. Y se lo ve. Que es delgadito. Entonces. Vamos a ver después. Qué tal funciona. Otros que me encantaron. Desde la primera vez. Que los vi. Son estos. De cerecitas. Quiero que vean nada más. Qué cosa más tierna. Estoy viendo por ahí. Que tienen seguritos. De reposo. Entonces. Voy a tener cuidado. De que esto no se caigan. Que no se pierdan. Vean. Tienen tres seguritos. De repuesto. Aparte de los que trae. Ya ha puesto los aretitos. Pero están preciosos. Díganme. Si no están hermosos. Se ven súper súper bonitos. Son grandecitos. No son tan chiquititos. Entonces. Sí se van a llegar a notar. Y están. Les digo. Que muy bonitos. Realmente. Creo que. Shein tiene una muy muy buena variedad. En cuanto a billutería. De lo que sea. Que te imagines. Ellos tienen algo para ofrecerte. Así que. Bueno. No está de más. Echarse un ojito. Por su página. Haciéndole juego. También. A los aretitos. Que les acabo. De enseñar. Me compré. El collar. Y no me digan. Que esto. No es una monada. En serio. Está precioso. El collar. Vean nada más. Qué bonito. Se ven ahí. Los cherries. Hay que acomodar aquí. Un poquito. Quizás. Las. La hojita. Ahora sí. Estaba dado la vuelta. Vean nada más. Qué cosa. Más. Bonita. Están hermosos. Y les digo. Que esto. Sobre todo. Para eventos. De día. Usualmente. Cuando mi niño. Tenía cumpleaños. Y lo llevamos. Me encantaba utilizar. Este tipo. De. De billutería. Siento que acompaña. Muy bien. A esas ocasiones. Y bueno. Algunos que son más elegantes. Para ocasiones más importantes. Son súper bonitos. Acá después. Tengo otros aretitos. Que también les digo. Son grandes. Pero no son nada pesados. Quiero que vean nada más. Qué bonitos se ven. Son un sol y una luna. Respectivamente. Pero en diferentes tamaños. Y orden. Por así decir. Que es otra cosa. Que me encanta. Yo no sé. Qué afición. Tengo. Por. Tener aretes. Que sean diferentes. O sea. Que es un par de aretes. Pero que no son exactamente iguales. Que tenga uno algo diferente del otro. Me encanta. Y este me pareció súper lindo también. Así que pues. Ya estaremos viendo. Esperando que mis orejas no sufran demasiado. Pero sí. Me encanta. Les digo. Poder. Poder probarlos. Otros que tengo acá. Son estos. De corazoncito. Que también me encantaron. Que de hecho. Este. Siento que le harían juego excelente. A la blusita. Que les enseñé. Déjenme ponerle los seguritos. Porque vienen sueltos. Y sé que ahorita. En cualquier momento. Puedo hacer caer alguno. Y sí que valí. Porque está bien difícil. Con todo el desorden que tengo ahorita. Poder encontrar algo. Ok. Así es como se ven estos aretitos. Quiero que vean nada más. Qué bonitos están. Con este corazón. Que les digo. En la sudadera rosada. Que les enseñé. Tiene un corazón súper parecido. Y en color blanco. Entonces siento que también van a. Hacer un juego excelente. A esa prenda. Y ya vamos a. Más o menos. Llegando al final. Les digo. Que estuvo descontroladísimo. Esto de la billetería. Tengo estos dos pares. De aretes. Que son exactamente. El mismo modelo. Pero en diferentes colores. Y me parecieron preciosos. Puede que se vean algo cargados. Sí. Pero les digo. Que para un look. Quizás más minimalista. Se verían hermosos. Y están hechos de estas. Como mostacillas. Muy pequeñitas. Vean nada más. Esos coctelitos. Qué bonitos. Se ven. Están preciosos. De este creo que había. En unos tres. No. Si no me equivoco. En unos cuatro. O probablemente. Hasta cinco colores. Y estos dos. Me llamaron muchísimo. La atención. Una combinación. Que me encanta. De años. Es el rosado. Y el turquesa. Entonces. Por eso. Me los traje. Pero otros. Que también. Me encantó. Como se veían. Eran estos. Que vienen. En tonalidad. Blanca. Con rosadito. Están hermosos. Definitivamente. Quiero que vean. El detalle. De esos aretitos. Están súper bonitos. Y pues ya también. En futuros videos. Me verán. Utilizarlos. Después. Acá. Siguiendo. Con el tema. De las margaritas. Encontré. Este otro collar. Que este es más como un choker. Que va así muy pegadito al cuello. Vean esto. Qué bonito se ve. Son súper chiquititas. Las margaritas. Pero son súper bien detalladas. Están muy bien detalladas. Y se ven preciosas. Esta es una de mis favoritas. Tengo que serles bien honesta. Voy a ponérmela. Porque la verdad es que. Desde que la vi en la página. Me gustó bastante. Vean. Así es como se ve. Y no es tampoco tan tan pegada al cuello. O por supuesto. Quizás se la puede ajustar un poquito más. Pero está hermosa. Díganme si no está hermosa. Me gustó demasiado. El detalle de las margaritas. Les digo que está muy bien hecho. Así que. Sí. Este es uno de mis favoritos. Tiene que ser uno de mis favoritos. Está hermoso. Nos pasamos ahora a esto que no recuerdo. Si es una pulsera. Si es un collar. Creo que es una pulsera. Sí. Y para hacerle les digo el juego. Que a los aretes. Que al collar. Vean nada más que bonita está esta pulserita. Que también es de estos cherries. Y también es de estas pulseras que se puede graduar. Entonces a mí y a quienes tenemos las muñecas más delgaditas. Siento que está hermoso. Y viene acompañado aquí de un corazoncito. De un dijecito de un corazón. Entonces está muy mono. De verdad ya muero por ponerme los juegos de este. De los tulipanes. De las margaritas también. Está precioso. Porque sí. Aquí está el juego de las margaritas. No son aretes. Son unas multipulseritas. Que vienen estas de perlitas. Esta de acá viene con la margarita. Ahí la pueden ver. Viene esta otra doradita. Que es simplemente una cadena. Y viene esta que tiene las margaritas ahí. Quiero que vean qué bonita está. Estas multipulseras igual me gustan bastante. Porque se ajustan bastante bien. Sobre todo estas pulseras que son de liga. Pero que son así más pequeñitas. Creo que me quedan excelentes. Entonces bueno. También ya la estaré juntando con los collares de margaritas que tenemos. Para ver cuál de los dos collares le queda mejor. Pero está precioso. De verdad está precioso. Y ya creo que este es el último. Sí por fin. Este es el último producto de bichutería que tengo. Este es un arete postizo. Por así decir. Quiero que vean qué bonito se ve. Este es como la forma de una serpiente. Y estos van en la oreja. Para quienes no tenemos digamos que más agujeritos. Pero queremos simular que sí. Así es como van estos. Van así nomás pegaditos. Quizás tenga que ajustarlo un poquito. Y así es como queda. La verdad es que me gusta bastante. Se ve súper bonito. No lo siento tan ajustado. Pero tampoco siento que se vaya a salir fácil. Ya me tocará estarlo probando. Pero bueno. Sí está. Ok. Ya se me cayó. Sí está súper bonito. Sí tendré que ajustarlo un poquito más. Porque como vienen así. Se los puede apretar. Y siento que eso es lo que va a hacer que se ajuste. Pero la serpiente está preciosa. Es súper chiquita. Y se ve súper bonita también. Y bueno amores. Así es como llegamos al final de este video. Déjenme saber cuál ha sido su producto favorito. Cuáles quizás les llamaban la atención. Como siempre para mí es un placer leerlas en la sección de comentarios. Y si les gustó este video. No olviden darle like. Compartirlo con todas sus amigas. Y suscribirse en el botoncito rojo. Activando también la campanita. Para que YouTube les notifique apenas yo suba un nuevo video. Y desde aquí les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Bye.